¿Qué es la circulación sanguínea? Es el proceso de transportar la sangre a través de nuestro cuerpo por medio de vasos sanguíneos, arterias y venas. Es esencial que en nuestro cuerpo exista una circulación sanguínea adecuada, ya que una mala circulación puede dificultar el paso de la sangre a nuestras arterias y venas, que en ocasiones puede ser molesto o doloroso. ¿Qué es la mala circulación sanguínea? Es el proceso que sufre nuestro organismo en el cual no puede transportarse la sangre correctamente por medio de las venas, vasos sanguíneos y arterias. Este problema circulatorio puede estar originado por distintas causas, como el uso de algunas píldoras anticonceptivas, el exceso de peso, el envejecimiento o por el hecho de permanecer mucho tiempo de pie, sentado o con las piernas cruzadas, niveles de colesterol alto, embarazo, malos hábitos como fumar y no practicar ejercicio. ¿Cómo identificar problemas de circulación sanguínea? Se puede identificar por diferentes síntomas. En el caso de nuestros miembros inferiores, puede existir una sensación de quemazón en los pies, pinchazos, adormecimiento en las piernas, hormigueo. La piel puede tomar una coloración azul, sentirse seca y fría. También se puede identificar por medio de calambres e inflamación en los pies. La mala circulación de nuestro cuerpo puede ser tratada por diferentes tratamientos. En esta ocasión vamos a realizar una serie de ejercicios que nos ayudará a activar y estimular los miembros inferiores para poder mejorar nuestra circulación sanguínea. El primer ejercicio consta de una flexiostensión de tobillo. Esto nos ayudará a activar los músculos gemelos, que ayudarán a enviar la sangre hacia los glúteos. Podemos realizar este ejercicio durante un minuto. Adicional a esto, vamos a realizar movilizaciones en nuestros dedos que permitirán la activación muscular y vamos a alternar cada movimiento, es decir, flexiostensión de tobillo más movilización de los dedos. En el segundo ejercicio, elevamos la pierna y la sostenemos por la parte posterior, extendiendo la rodilla, realizamos movimientos circulares de nuestros tobillos. Al final del movimiento, relajamos y repetimos 12 veces en cada pierna. Este ejercicio favorece el retorno venoso, ya que nuestro miembro inferior se encuentra a favor de la gravedad. En el tercer ejercicio, vamos a flexionar nuestras rodillas y elevaremos la pelvis de la superficie. Vamos a repetir aproximadamente 12 veces el ejercicio. Nos ayudará a la contracción de glúteos y isquiotibiales, que van a mejorar la circulación sanguínea de nuestros miembros inferiores. En el cuarto ejercicio, acostados boca arriba, elevamos la pierna durante algunos segundos en posición recta. Esto nos ayudará a activar los músculos de la zona anterior de nuestras piernas. Realizamos aproximadamente 12 repeticiones en cada pierna. En el quinto ejercicio, acostados en decudito prono, flexionamos las rodillas y realizamos movimientos circulares con nuestros tobillos, que van a favorecer el retorno venoso de nuestros miembros inferiores. Realizaremos 12 repeticiones. En el ejercicio 6, extendemos la pierna y mantenemos así por unos segundos. Al realizar este ejercicio, vamos a activar cuádriceps y basto interno. Lo realizamos en ambos miembros inferiores. En el caso de los adultos mayores, pueden mantener sus miembros inferiores en extensión colocando sus piernas apoyadas en una silla o un banquito. En el ejercicio 7, sentados casi al borde de la silla y sujetando un objeto con las piernas, vamos a elevar y bajar las piernas, se realizarán aproximadamente 12 repeticiones. Es recomendable realizar estos ejercicios dos o tres veces por semana, dos veces durante el día para obtener mejores resultados.